Alejandra muy buenos días conocimos la historia de Joel un hombre de 51 años de edad de la ciudad de Medellín específicamente el barrio popular 1 que está pasando por una situación muy compleja muy maluca hace más de 15 días en su casa explotó una pipeta de gas esto dejó como saldo su hijo con 15 años de edad con síndrome de Down perdió la vida y su mujer en este momento se encuentra muy grave en un hospital él tiene un sueño y es el de poder restaurar su casa que quedó hecha trizas hay que decir que los vecinos han tratado de ayudarle sin embargo se necesitan más ayudas a Joel Vicente Matute preguntarle por su familia le arruga el alma hace más de 15 días que su hijo con síndrome de Down murió por una explosión en su casa en el popular 1 de Medellín y su esposa resultó gravemente herida le doy gracias a Dios por esta fuerza que me ha brindado porque ese niño era el amor y no era sino seguir haciendo el amor de mi vida toda mi vida yo tengo sopo 200 mil fotos videos porque el tiempo mío lo gastaba yo con él y como son cosas de Dios y no tengo no tengo que reprocharle nada a Dios en medio de las cuatro paredes que quedaron de su hogar busca volver a empezar y reconstruir sus sueños para darle la sorpresa a su mujer que lucha por su vida en un hospital tengo la incertidumbre de que yo sé que ella se va a levantar de ahí y me gustaría por lo menos brindarle el hogar que construimos prácticamente la comunidad ha hecho de todo para poderle ayudar a este hombre de 51 años de edad a reconstruir la casa que levantó con tanto esfuerzo pese a que los días son complejos tener quienes se solidaricen con su dolor le alivia el panorama estamos pidiendo una donación de materiales para reconstruirle su casa porque la idea es que cuando la señora Gladys salga del hospital su casita esté terminada solicitamos la ayuda de todos que se ponga la mano en el corazón y también en el bolsillo para ayudar a don Joel y a su familia y hoy están también haciendo una velatón sí, por la salud de la señora y también por el recuerdo también del niño la unión de los vecinos ha hecho la fuerza pero conseguir los materiales de la vivienda ha sido tarea dura se necesita una mano amiga, mucho material porque prácticamente como le dije pérdida total las paredes están malas ya, esta pared está colapsada, ya lo que me dijeron me dieron que se mueve demasiado atrás se me quemó todo, tuvimos pérdida completa al momento Joel se conforma con la idea de que después de las tempestades vuelve la calma a su hijo de 15 años jamás lo podrá olvidar pero saca valentía hasta de donde no tiene para empezar de cero con quienes le quedan pero sí, creo que sí, me he hecho un poco de trabajo con el tipo de cuerpo amarillo o que sí es el que debía